Hoy yo quiero cantar y a la grandeza, aquel que hizo los cielos y la tierra, al que murió en la cruz porque me amó. Hoy quiero homenajear a la pureza, al que por gozo cambio mi tristeza y me lleno de dicha el corazón. Hoy le voy a adorar con todo el alma, como el salmista que se declarara, que su socorro venía del Señor. Hoy mi talento se viste de gala, como la novia que está enamorada y tiene cita con su gran amor. Y el amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis besos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento, aquí en mi pecho me enamore, con él yo vivo soñando despierto y si me duermo sueño con él. Y el amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por él. Él es lo más hermoso que yo tengo, él es la realidad de un bello sueño, que estando angustiado. Yo soñé, del náufrago que un día llegó a su puerto, mi barque echa pedazos por los vientos, pero en su brazo yo me refugié. Los hombres me pagaron con traiciones, por eso es que yo no confío en el hombre, porque me lastimaron y lloré. Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones, aunque yo sea infiel por mis errores, él siempre siempre permanece fiel. Y el amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento, aquí en mi pecho me enamore, con él yo vivo soñando despierto y si me duermo sueño con él. Y el amor de mi vida se llama Jesús, todos mis sentimientos suspiran por él. Y el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Gracias Jesús, tu amor llena mi vida.